Criado en el callejón, destino a drogadicción O en sus defectos, coleto preso por posesión Preso de aquella presión, prisionero con visión Con dicción pronto fui libre de la contaminación Dediqué tanto tiempo al rap que LOL quedó pequeño Dedico tanto tiempo al rap que cumpliré mi sueño Me digo tanto, sé capaz que seguro me adueño Cada día más de lo que logro y de lo que me enseño La vida da señales, velas, depende de uno Ignorarlas por placeres, depende de dos Acciones tienen reacciones y culpable ninguno Cuando nadie sabe lo que hubo ni lo que pasó Navego en lagunas mentales que llené con lágrimas Rodeado de arbustos de páginas con versos tristes Escribo desde el día que vi que no existen Personas reales traje ese montón de pixies Aún respiro, se hacen sentir los latidos Me vivo la vida como si fuese un partido Dejándolo todo en la cancha hasta el último suspiro Aún respiro, se hacen sentir los latidos Me vivo la vida como si fuese un partido Dejándolo todo en la cancha hasta el último suspiro Aún respiro Criado en los arenales rodeado de drogas y metales Una vida delictiva y sativa pa' curar males En la selva de animales siguiendo intentos carnales Donde todo se vende y se compra pero nada vale, ¿vale? Eso es lo que creo y lo recreo En mi parafraseo sentirás que a los ojos te veo Me creerás porque verás mi vida y mis deseos Ignorarás que un día acabas y me convierta en reo Y todo sigue ahí, oculto en el liriqueo Mientras yo sigo aquí, siendo el mismo flaco feo Mientras yo sigo aquí, oculto en mi liriqueo Aún todo sigue ahí, en cada línea que leo Con nadie me jodeo, pues voy a morir solo Mis brodas son mis brodas, pero ya están más que cloro Mi vida no controlo, los días suben solos Varían estados de ánimo buscando modos Mientras yo sigo aquí, ya están más que cloro Mientras yo sigo aquí, ya están más que cloro Mientras yo sigo aquí, ya están más que cloro Mientras yo sigo aquí, ya están más que cloro Mientras yo sigo aquí, ya están más que cloro Mientras yo sigo aquí, ya están más que cloro Mientras yo sigo aquí, ya están más que cloro Mientras yo sigo aquí, ya están más que cloro Mientras yo sigo aquí, ya están más que cloro Mientras yo sigo aquí, ya están más que cloro